Juan Puerto Rico, la diferencia en tu radio. Las expresiones y música a difundirse en el siguiente programa no se solidarizan necesariamente con el sentir de esta empresa ni de sus auspiciadores. ¡Gracias! ¡Arriba las manos, reina! Y a Roberto. Y a Roberto, que está ahí de groupie. Exacto. Buenas noches tengan todos este martes a las 7 de la noche. 7 y 3, ah no, 7 ya me cambió. 7 y 4. Que te tardaste mucho en decirlo. Por, como siempre, Vintage 870 AM. ¿Y por dónde más? Por artefusion.org. Lo estás buscando, lo estás buscando. No, 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 estoy buscando otra cosa aquí. Ah, bueno. Y por www.cuarzoblanco.org. Ah, bueno. También. Verónica, saludos. ¿Está tranquilita? Sí. Muy bien. Y un saludo, como siempre, a José Bertrán, que es como siempre, como todos los martes, nuestro intérprete del lenguaje de inglés. El hombre de negro. Exacto. El profe. Y de momento habla y... Mira. Mira. Guapa, dímelo. Yo te tengo que decir algo. Tú me tienes que decir muchas cosas. Sí. Cuéntame. Torneo John Cage de ajedrez relámpago. O sea, que hay que esperar que yo haya... Mira, pues este es la época para hacer ese torneo, porque tú escuchaste eso hoy. Uf, Dios mío. Bueno, ¿quién no lo escuchó? Todos mojamos. Eso era el trueno, ¿verdad? ¿Cómo se traduce un trueno? ¿Trueno? El raya. El raya. Por eso. Bastante obvio, ¿verdad? Muy bien. Yo te lo hubiese sacado. Sí, sí. O sea, que Harry Potter es Harry Potter. Seguimos. Mira, en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, te invito a participar del torneo John Cage de ajedrez. Relámpago. El sábado 20 de octubre a la una de la tarde, y eso es de la una de la tarde en adelante, por ir para abajo. ¿Qué es ajedrez relámpago? Tienen que preguntarme eso. Claro, solo lo que te voy a preguntar ahora. ¿Qué es, Adriana? ¿Qué natural te quedó? Me quedó bien natural, ¿verdad? Es impresionante. Mira, se paró hasta los dedos. ¿Qué es ajedrez relámpago, Adriana? ¿Te faltó el relámpago? Vergüenza. Cinco minutos por jugador. Eso es el relámpago. Cinco minutos. Que si la vengas a pensar la jugada, te quedas fuera. Por jugador y jugada. Ok. Yo tengo que aprender ajedrez, de verdad, que ya estoy en atrás. Pero bueno. La preinscripción... Pero yo no pienso que tú debas ir a este... No. No, tú no. Para, para. Muchacho. La preinscripción es... Tres, nueve, tres, nueve, tres, nueve. Así que si tú crees que eres un duro en el ajedrez... Y rápido. Tres, rápido. Y rápido. Exacto. Porque puede ser un duro de diez minutos y te quedas fuera. Sí. No, un duro de cinco minutos para abajo. Sí. Según las reglas. Sí, bueno. No, yo digo... Pero mira, relámpago, de relámpago vamos a pasar... Relámpago, te veo a ti como que media... Con la emoción de que me dio también en la copita. Tú te pones conceptual con backstage by Jaimil, me encanta. Trujillo, alto, 160, 8, 1, 1, 4. Mira, es que estoy así como, ¿verdad? Como lo que vamos a discutir ahora. Es como la lectura dulcísima. ¿Cómo se describiría eso? Esto sería la categoría que no me contestes. Oye, hubo intención en esa blusa hoy. Pues, ¿qué tú crees? Me parece que sí, porque... Ay, yo dije, no, 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 no. Este día viene para acá el doctor Alberto López Venegas y hay que no, hay que hablar. Hay que ponerse conceptual. Exacto. Ya veo. Bueno. No te llevo el memo, tío. No, a mí no. Yo soy como el papel donde entonces tiran las rayas. Tú tenías... Más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, mira que la cabeza es blanca. Exactamente. Mira, la red sísmica de Puerto Rico. Esto es importante. Ahora vamos a ponernos serios. Mira, nosotros nos enteramos de... Porque tenemos, ¿verdad? El Weather Channel para enterarnos y el Doppler y todas esas cositas para enterarnos que por ahí viene una tormenta o por ahí viene un huracán. Pero ¿y cómo nos enteramos del terremoto y del temblor? Y yo digo, caramba, esto... Y mira que se estaba moviendo, porque yo tengo un 440 pegado a la tierra y yo lo siento todos. Ustedes no, pero ellos sí. No me pregunten hasta el caso. Mire a su mascota. Oh, sí. Eso es de ahí. Sí, pero entonces lo traemos aquí a él. Bienvenido a Artefusión. Bienvenido. Para hablar de la red sísmica de Puerto Rico y lo que viene por ahí, que mira, es el shakeout. Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación al programa y poder compartir con todos ustedes un poquito sobre esta información. Red sísmica. ¿Qué hacemos ahí? Vamos. Bueno, la red sísmica empezó para finales de la década de los 70 y no le pertenecía al Departamento de Geología ni a la Universidad de Puerto Rico. Para ese entonces, la red sísmica la trajo un profesor de la Mont Doherty Earth Observatory. Y esto es una división de la Universidad de Columbia, en Nueva York, para hacer unos estudios en la región. Y de allá para acá, pues ha llovido bastante, ¿no? La red sísmica pasó desde ese entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces, se dieron al Departamento de Geología. Eso fue como para finales de la década de los 80. Y desde ese entonces, entonces, la red sísmica se ha quedado en el Departamento de Geología. Correcto. Allá en Mayagüez. ¿Y por qué en Mayagüez? Por la situación de que allá se especializan en... Bueno, porque es el único Departamento de Geología que existe en todo Puerto Rico. Eso es buena idea. Ahí van ganando. Ahí van ganando. No, no, vamos a hacer todo médico, lo vamos a meter. Y entonces, o sea, ¿qué hay allá? O sea, ahí hay toda una serie de maquinarias que nos informan a ustedes para entonces nosotros... Sí, sí, la próxima es que se den su viajecito por Mayagüez para ir por allí en la red sísmica para que vean lo que tenemos allí. ¿Se puede? ¿Se puede, se puede entrar? Sí, nosotros tenemos una hora de visitas. Sí, tú ahí parece que se puede llamar en el zoológico, bendito. Ah, mira tú. ¿Sabes cuáles son? Las otras visitas generalmente son durante lunes a viernes, horas laborables. En cualquier momento, excepto si... Excepto si hay terremoto, claro, no. O sea, gente, no espera que haya un terremoto para ir a Mayagüez. Estas cosas hay que hacerlas preventivas. De hecho, en parte, en la página de la red sísmica, yo estuve leyendo del terremoto, ¿no? O sea, que hubo, que fue precisamente en Mayagüez, que fue donde más se sintió. ¿Cuál le estás refiriendo? El 11 de octubre del 1918. Que estamos en octubre también. O sea, que es como que de momento yo dije, ¡octubre! ¡Oh, my God! ¿Octubre qué? 11. Ya pasó, pero igual, tú sabes cómo... Pero por aquello de qué año vi esto. Esas cosas se ruedan un poquito. Ay, Dios mío, ¿y fue? Sí, ya para el 2018 son 100 años, así que... Ya, prepárense. ¿Cómo? Qué poca vergüenza. O sea, tú no sabes ni qué esperar. Si que los mayas tengan razón o que no. Porque entonces, si no es ahora en el 12, en el 18 nos parte el sismo, o sea... Bueno, se supone, yo sé que desde... No, 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 no. ¿Cómo es que se supone? Digo, no vamos a desinformar. Yo sé que desde Escuela Elemental yo vengo escuchando de que en Puerto Rico hace tanto tiempo que no ha ocurrido un gran terremoto que lo que se esperaría de ocurrir sería bastante fuerte, ¿no? ¿Cuánta certeza tiene eso o es un mito? Yo me agaché mucho. Bueno, en Puerto Rico nosotros tenemos una serie de zonas limítrofes y son características geológicas. Son fallas que separan ciertos bloques, ¿no? Nosotros estamos en la placa del Caribe, la placa del Caribe se mueve hacia el este, algunos dos centímetros por año. Las placas limítrofes son norteamérica en la parte del norte, entonces en la parte del sur está Suramérica. Y en la parte del oeste se encuentra la placa de Cocos. No me pregunten por qué se llama Cocos, pero se llama Cocos. Que esa es la que está haciendo... Simplemente Cocos la descubrió. O sea, que esa es la que se está movilizando ahora. Todas se mueven, todas se mueven. Todas estas placas se mueven y el movimiento relativo entre ellas es lo que causa generalmente la fricción entre bloques. Y esa fricción cuando se está moviendo se atasca, ¿no? Y después de cierto tiempo es que viene la liberación de esa fricción y toda esa energía acumulada y ahí es que viene el terremoto. O sea, que el terremoto no es otra cosa que la liberación de esa energía que lleva muchos años acumulándose. Es lo que tú dices, exacto. Exacto, y como dices, nosotros tenemos una serie de fallas alrededor de Puerto Rico. Nosotros podemos considerar Puerto Rico y las Islas Viláneas como una microplaca que está dentro de la placa del Caribe. Oh, my God. Entonces... Eso no sonó bonito. No, no sonó... Bueno, lo que pasa es que esa zona es... Y lo digo riéndose. No sé qué es lo más que me preocupa. No, porque él se sabe este material, ¿ves? Pero uno que no sabe... No, no se apaliquea, es verdad. Sí, ajá, continúa. Bueno, en la zona esta al norte, que se encuentra la Española, está Puerto Rico y las Islas Viláneas, es lo que se conoce como una zona de amortiguamiento, que es la zona que está acumulando la energía entre la placa del Caribe y Norteamérica. O sea que imagínense lo que es como si fuera un choque absorber entre la colisión entre esas dos placas y pues ahí es donde generalmente se observa mayormente la actividad sísmica. Y también sucede en la parte de este, que está en las Antillas Menores, donde están todas estas islas volcánicas y también en la frontera sur con Sudamérica y pues también como ya dije anteriormente, la Centroamérica, que viene siendo también el choque entre Cocos y el Caribe. O sea que en todas esas áreas, si tú vienes a ver un mapa de sismicidad, vas a ver que todo se ilumina, toda la frontera, porque lo que significa es que la placa del Caribe es bastante rígida, donde la deformación está ocurriendo en la zona fronteriza. Ahí me estás hablando en chino, espérate, espérate, espérate un momento. Exacto. Contaría, ahí vendría algo fuerte. Ahora, para explicarte un poquito mejor, porque la zona fronteriza probablemente los perdí, y es que imagínense si nosotros estamos en una marina y en la marina tenemos una serie de bote, ¿verdad? Y en vez de tenerlo dividido por una especie de pasarela, o sea, como un muelle, pues imagínense que tú tienes pegados los botes uno al lado de otro, ¿dónde es que va a ocurrir el choque entre esos dos botes? Pues en la defensa, lo que le llaman la defensa, le ponen la defensa porque ahí es que viene chocando. O sea, que el bote, tú te lo imaginas como que es rígido, no sé, va a estar deformando, simplemente se deforma en la defensa, y la defensa viene siendo esa zona entre placas, y ahí es donde ocurren los errores. Eso es lo que está amortiguando, correcto. Es como le ponen gomas de carro a los muelles viejos para que cuando... Exacto. ¿Tú has visto eso, que le ponen gomas de carro? Para amortiguar. Exacto, para amortiguar. Ok. No, es que hay que darle un ejemplo en Arrolla Bichuela para que la gente entienda un poquito. Pero entonces, porque esto es que es mucho que explicar, ¿no? Y yo tengo muchas preguntas. ¿Cómo no? Pero en esto, es cierto que ya, o sea, que bueno, ustedes tienen toda la maquinaria ya en Mayagüez para saber cuándo se podría, pero no es como que, mira, mañana va a haber... Correcto, en Mayagüez lo que nosotros tenemos, la red sísmica, es todo el andamiaje de monitoreo. Bueno, básicamente nosotros tenemos 20 y pico de estaciones. Y esas estaciones sísmicas, lo que tenemos es un sismómetro, un sismógrafo. Y básicamente lo que hace este pequeño instrumento, que es muy sofisticado, es que tiene tres ejes, ¿verdad? Las tres dimensiones, vertical, norte-sur, este-oeste. Y si una onda sísmica viene de este o este, o de norte-sur, o de arriba hacia abajo, pues eso se registra. ¿Quién es el más peligroso, el de arriba hacia abajo? Bueno, es que tiene de todo. Una onda sísmica va a tener... Ah, yo sí. Tiene de todo. Esa onda sísmica viaja por diferentes repetidoras o por internet hasta la red sísmica, donde allí se reciben todos esos datos. Y hay como unos displays bien grandes, unos monitores que nos muestran los diferentes sismogramas en tiempo real. Y toda esa información, cuando ocurre un evento sísmico, entonces se puede utilizar para localizar los eventos. Ah, wow. Dios mío, pero igual, o sea, para localizar el evento, pero no para, como pasa con los huracanes, para saber que por ahí viene. O sea, que es simplemente monitoreo. No se puede decir todavía... Wow. Si termines preventivos... No, es que, pues, mira, el puertorriqueño, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿todo lo deja para cuándo? Para última hora. Para última hora. Pero háblame aquí para que... Pero no. Y entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar prevenido desde mucho antes con esto del terremoto. Por eso es que él está aquí, para explicar. Y yo tengo todavía las preguntas, pero nos tenemos que ir a una pausa. Pero ya mismo regresamos, porque mira, viene el shakeout. Pero también vienen un montón de preguntas. Yo tengo que saber dónde voy a estar cuando venga el terremoto. ¿Me dicen ahora? Ok, ya mismo venimos. Yo quiero vender más bizcochos. Yo quiero arreglar más carros. Yo quiero diseñar más ropa. Yo quiero recortar más clientes. Y quiero hacerlo gastando menos. Tu pequeño negocio hace más y gasta menos con AT&T. Tienes ahorros en tu mensualidad y hasta para tus empleados al ser cliente comercial. Y crece con los equipos y aplicaciones que maximizan tu eficiencia. Haz la prueba. Visítanos. AT&T. Piensa sin límites. ¿Qué cuánto me está cobrando el hotel por el acceso a internet? No, no, no. Yo voy a perder la tablet. Papi, chicos, no pierdas la tablet. Con los caras que me están saliendo estas vacaciones y encima me están cobrando todo esto por entrar al internet. Papi. Voy a perder la tablet. Voy a perder la tablet. Papi, ya. Dale, sal de esa tablet y cambia una mejor con AT&T. Con planes de data que incluyen roaming en los Estados Unidos desde solo $14.99 mensual. AT&T, la red 4G más avanzada. Detalles en la prensa. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar ahora. ShakeOut. ¿Qué es eso? Son interesantes. Cuéntame. Porque yo sé lo que es, pero tú le vas a decir al público. Y no es un baile ni nada de eso. Qué embrión. Sí, porque hay gente que lo piensa. ShakeOut. Sí, el ShakeOut es simplemente como un simulacro de terremoto. ¿Cómo se puede hacer eso? Tú sales corriendo y gritando. No, hombre, no. Exactamente. Al contrario. Al contrario. No, es un poquito de broma. Precisamente aquí vamos a decir lo que se supone que uno haga, tanto en el simulacro como en una emergencia real. Exacto. Correcto. Y el ShakeOut es la primera vez que se va a hacer en Puerto Rico, pero se lleva haciendo por muchísimos años en California. Ahí fue donde nació el concepto del ShakeOut. Y ahora se están haciendo en diferentes sitios, Washington, Oregon, Colombia Británica, Alaska, hasta el sur de Italia y Nueva Zelanda. Se han incorporado para hacer el ShakeOut. Todos lo van a hacer a las 10 y 18. Y octubre es el mes 10, 18 del día. Exacto. O sea, que es 10 y 18 a las 10 y 18. O sea, que eso es este jueves 18 de octubre a las 10 y 18 de la mañana. Eso es correcto. Eso significa que a esa hora ponga su reloj, ponga una alarma en el iPhone o en su teléfono o lo que sea. El iPhone de AT&T. Así que, mira, gracias a ellos podemos poner la alarma al día para el ShakeOut, ¿verdad? Pueden poner un Reminder o la alarma. Exacto. Que funciona. Y lo pongamos en la parte que saca un terremoto. Oh, viste. Que aparezca terremoto. Ahora mismo está ocurriendo un terremoto. Y entonces ahí es que usted tiene que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo importante. Eso es bien sencillo. Ajá. Son tres palabras, ¿verdad? Ajá. Nosotros lo que siempre tratamos de decirle es que se tiene que cubrir debajo de algún mueble que sea sumamente fuerte. Pues ahí viene uno de los mitos. Y si de momento la pared o el techo me cae encima, ¿qué hago? Uy, busca el mueble fuerte. Tiene que ver una imagen sumamente impresionante de un evento que ocurrió en Venezuela. Ajá. Gracias a Dios no fue durante día de laborable, ¿no? Ahora laborable. Y hay una foto sumamente impresionante de una escuela en la cual el techo queda suspendido. No suspendido, sino soportado, apoyado por los pupitres. Así que eso es sumamente impresionante. Que si los niños hubiesen sido durante días de escuela y se hubiesen ocurrido el terremoto, entonces ellos se hubiesen metido debajo de los pupitres, como le enseñan a todos en la escuela, que tiene que ser debajo del pupitre, pues no le hubiese pasado nada a esos niños. Porque lo interesante de esto es que todo el esfuerzo que está cayendo se está distribuyendo entre toda la área de todos los pupitres. Así que es sumamente impresionante que uno dice, pero si el techo me va a caer encima, pues si tú tienes una serie de objetos que van a apoyar eso. Que van a detener. Sí, en ese sentido es bueno porque aquí los salones están sobrepoblados regularmente, así que hay un montón de pupitres. Así que si cae, pues probable que se distribuye muy bien. ¿Cómo las cosas en serio, Alex? No, están en serio, están en serio. Sujetarse del mismo pupitre, por ejemplo. Sí, imagínense, porque con todo el movimiento de la onda sísmica, si tú no agarras lo que tú estás cubriéndote, ¿qué va a pasar? Se mueve. Ute vas tú, o se mueve la mesa, y entonces te quedas sin nada arriba. O sea que lo importante es agacharse, cubrir siempre la cabeza, que es lo más importante. Es bien interesante, en Japón le dan a los niñitos, en el pupitre tienen como un casquito de tela, como mullidito. Y entonces ellos se tienen que poner ese casquito para que entonces, por si acaso, le cae algo en la cabeza que no sea tan fuerte el cantazo. Eso es muy interesante. Bueno, mucho hay que aprender de los japoneses. No, y en esto de los terremotos también, porque estamos como que no, eso no viene para acá. No, como vienen con los huracanes. Así que como que nos concentramos en que nuestro único desastre natural es el huracán. Y si una vez pasó la temporada, el resto del año es chilling. Y esto aquí no hay temporada, esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Sí, lo importante, también nosotros hemos observado mucho que con el evento de Haití en el 2010, pues nos tocó bien de cerca. Es un país bien vecino y le pasó eso. Y corrido, porque después Chile, Argentina, o sea que fue como que de momento se movió todo el mundo. Y nosotros ahora estamos bien, nos hemos estado moviendo consistentemente. Porque a veces yo, mire, usted puede entrar a la red sísmica y usted ve en esa, hay una pantallita que sale y le dice el día y la hora y en cuánto se movió y a cuánta profundidad y toda esa cuestión. Y eso es bien actualizado, ¿no? Te voy a decir la página. Bueno, diga tú, porque tú la sabes. Red sísmica.uprm.edu. Vamos a repetirla otra vez. Red sísmica.uprm, que significa Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, punto E-D-U. Y ahí usted entra y usted puede, y ahí hay un montón de historia, de información, de material educativo. Pero yo tengo una pregunta. Y una persona que está en un condominio, ¿qué hace? Bueno, lo importante de estar en un condominio es también agacharse, cubrirse y sujetarse. Es lo mismo siempre. Y obviamente estar fuera de las ventanas, porque las ventanas pueden romperse y los vidrios pueden ser un peligro para todas las personas. Si no tienes un mueble fuerte donde tú te puedas resguardar, pues generalmente se le indica a la persona que vaya hacia una pared bastante sólida de carga, la que no sea hecha por bloques, con creto armado. Y generalmente en edificios hay esas paredes. Pero lo importante siempre es meterse debajo de algo, porque tú no sabes exactamente si algo que tú tengas encima te vaya a caer. ¿Y si estás durmiendo? Si estás durmiendo y te levantas, pues entonces ya eso. Y de momento tú empiezas a mover, ¿y qué haces? O sea, porque eso es así, es cuestión de segundos. Pues claro, te tienes que levantar y buscar tu sitio donde... Sí, porque si tú estás... Por eso es bueno tener estas cosas pensadas antes de la emergencia, ¿no? Porque entonces, como riña, ¿qué rayo va a pensar cuál es el lugar más seguro y cuál es la pared de carga de este edificio, ¿entiendes? Exacto. Sí, ¿no? Y la primera es que si se acuerda la energía eléctrica desde la mitad de noche, tú ni siquiera vas a ver más de un dedo de frente, o sea... Además, se me ocurre que si tú te paras debajo de un marco de una puerta, o de una pared, estás de pie, te vas a caer probablemente. O sea, si estás fuerte, ¿verdad? Que es uno de los mitos, ¿no? Tú vayas debajo de un marco de una puerta, eso no hay que hacerlo. Exacto, no. No, eso es uno de los... Porque ahí no te puedes ni agachar, ni sujetar, ni agajar. Sí, porque las diferentes construcciones, ¿no? Hay ciertas construcciones que te permiten meterte debajo de un marco, pero hay otras que no. O sea, que hay una inconsistencia que no debemos de estar... Casarnos con una sola opción. Así que por eso es que yo digo que es bien sencillo, ¿no? Es agacharse, cubrirse y sujetarse o agarrarse, que es lo más importante. Después que tú tengas eso, y lo haces más sencillo, ¿no? No empiezas a pensar en diferentes escenarios. Así que lo importante es saber dentro de tu casa, dentro de tu lugar, en lugar de trabajo, en la escuela, en todo ese tipo de sitios, saber exactamente qué hacer si ocurre un evento de... Pero todavía me preocupa si uno está en la cama durmiendo, ¿qué hace? Porque de repente volvemos... O sea, lo que te despierta es el movimiento, pero no el suavecito. A mí sí, pero la gente es común, porque yo soy como una cosa extraña. O sea, el movimiento de llamas fuertes es lo que los despierta. A algunos, porque algunos ni se enteran. ¿Qué hacen? Porque si, por ejemplo, te tiras de la cama, coges una almohada y te la pones encima, pero no te puedes meter debajo de la cama. O sea, ¿qué hago ahí? Pues tienes que identificar dentro de tu cuarto, de tu habitación, un mueble bastante fuerte que pueda aguantar. ¿Y me pongo al lado? No, al lado no, debajo. Debajo. Siempre debajo. La cabeza es lo más importante, ¿verdad? Que uno podría cubrir. Pues busco un mueble. Sí. Yo había escuchado que en caso de que fuese en el cuarto, y corréjeme si me equivoco, que tú podías coger el matre, ponerlo entre el resto del box spring, ¿no? De la cama y el piso. Y en ese ángulo, dentro, te podías aguarecer, ¿no? Ese es el famoso triángulo de la vida. Se acuerde que ese es el famoso triángulo de la vida. Es como un mito. Primero, es difícil, ¿no? Porque en el traqueteo tú no vas a poner el matre. Tú requieres una destreza. Y el problema con el triángulo de la vida es que dice que siempre se va a formar un triángulo, un espacio libre. Por ejemplo, si hay algo que colapsa, te va a pegar contra la pared y vas a tener siempre un triángulo. Ahora, esto no siempre sucede, y tú no sabes de antemano dónde va a ser el espacio libre. O sea, que tú no vas a estar pensando, primero tiene que destruirse el sitio para tú saber cuáles son los posibles lugares de esos espacios libres. Ah, bueno. O sea, que tenemos un problema. Tú no lo sabes, Anteamano. Un poquito de error de logística aquí. Y no siempre va a ser el mismo sitio, porque depende de la ubicación, ¿verdad?, del epicentro, de donde sea el evento sísmico. Allá que ella me está diciendo algo y no entiendo nada. Echa para acá, coge para allá. Ella va a coger el curso de lenguaje de la vida pronto. Echa ahorita te va a preguntar, porque ella tiene una duda. Mándame un texto por el iPhone. Si uno está guiando, por ejemplo, si estás en la calle caminando, o si estás en el tren, o en la guagua, estás guiando como tal, ¿qué uno debe hacer? Ok, si estás en el vehículo y estás en movimiento, y tú sientes que el carro está como que moviéndose de lado, fuera de lo habitual. Sí, es parar. Parar el vehículo y te quedas ahí. A menos que estés en un puente. Si estás en un puente, arráncalo más rápido que puedas. No lo pregunto, porque es que... Un puente como el teadoro moscoso. Bueno, ahí no tiene mucho tiempo. Es pararse. Usted tiene que parar. Ahora, si tú estás debajo de un viaducto, por ejemplo, pues entonces ahí es distinto. Ahí tú puedes salirte del carro y ponerte al lado. Bueno, si te da tiempo de salirte debajo del viaducto, tremendo, pero muchas veces no es imposible. O sea, la idea de que tú te salgas del vehículo y te pongas al lado, de nuevo, haciéndolo del triángulo de la vida, es por si acaso, pues, colapsa el techo y entonces cae. Y te logras hacer un viaducto. Es cuestión de que el carro te aguante todo el soporte del material que está cayendo encima. Pero si tú estás en un espacio abierto, no hay problema, porque entonces simplemente paras el vehículo. Y me quedo ahí. Y te quedas ahí, sí. Por eso, pero si te sales, entonces el carro va a estar moviendo. Si tú te estás moviendo, probablemente el carro te pueda... montarse encima de ti. Sin bailar, sin musiquita, sin cosas que te obliga. No, no, es que en un momento pienso que si me quedo en el carro quietecita y sin un poste, entonces se cae encima. Bueno, son cosas que pasan. Esas son las cosas que tienes que... Si un árbol, un poste, o algún cenáforo... Para el que no sea en un área que... Bueno, si te sales del carro, el poste probablemente te caiga encima. Así que es mejor que le caiga encima al carro que te caiga a ti. Qué época vergüenza. Típicamente después, normalmente cuando haces un simulagro, o por lo menos lo que yo me acordaba, hacían como un plan de evacuación, si es un edificio. Eso se mantiene en pie. Por ejemplo, si uno vive en un condominio, después de cuánto tiempo es viable que se haga un desalojo. Ahí es sumamente importante todo el mundo tener su mochila de seguridad. Y la mochila de seguridad debe tener todas las cosas sumamente imprescindibles. Como por ejemplo, debe tener agua, debe tener algún tipo de alimento, botiquín de primeros auxilios, batería. O sea, tenerlo listo allí. Hay que tenerlo listo. Si lo puedes dejar fuera de tu casa, en alguna cajita o algo, pues magnífico. Porque entonces así no tienes que agarrarlo cuando vayas saliendo. Lo puedes tener también en tu carro, en tu lugar de trabajo se supone que tengas también uno. Nosotros en la red símica lo tenemos en la salida y en la entrada. Una mochilita, cuestión de que si ocurre algo, pues agarrarlo y seguir andando. Y es sumamente importante tener ese tipo de cosas. Ahora, cuando ocurre un evento grande, muchas veces puedes seguir una réplica. Y las réplicas son eventos que simplemente nos muestran el área de fallamiento. O sea, tenemos dos bloques, esos dos bloques se mueven entre sí. Esa interfase es lo que nosotros llamamos la falla. Y básicamente los dos bloques se están acomodando y ahí es que viene el chorrete de réplica. Y tú puedes estar en un sitio y bajar la guardia, pero puede venir otro evento sísmico. Exacto. Lo otro viene siendo que si estás cerca de la costa. Si estás cerca de la costa, un evento grande ocurre. Esa es tu primera señal de que se pudo haber generado un tsunami, un maremoto. Y en ese caso, ya tú tienes que haber visto mapas de desalojo y saber si tú vives en un sitio de inundación. De riesgo. Exacto. Y si tú vives dentro de una área, pues debes saber cuáles son las rutas de desalojo, lugares donde se te debe de reunir. Por ejemplo, tú estás en una familia y dices, pues todo el mundo está en sitios distintos. Todo el mundo está en la escuela, en la universidad, en el trabajo. En un sitio donde se puedan reunir cuando ocurre este tipo de cosas. Así que si ocurre un evento grande, no te pongas a sintonizar el radio. Ah, mira, se generó tsunami o no. Así que probablemente lo mejor, si se generó un evento sísmico, perdón, un tsunami, lo mejor sería irse a un lugar seguro. Alto, ¿verdad? Una evacuación vertical o si no, tierra adentro. En ese caso. Y siempre tomando en cuenta de que se pueden generar réplicas. Por ejemplo, tú estás tratando de evacuar un sitio y tienes que saber, a medida que tú vas caminando hacia el lugar seguro, tienes que ir mirando también dónde te puedes resguardar si ocurre una réplica. Vas de tu cuarto y vas pasando, si vas por la sala y entonces puedes mirar dónde está la sala, el mueble más seguro. Si ocurre una réplica cuando tú estás pasando por la sala, pues entonces meterte en ese sitio, ¿eh? O sea, que es tener como un sitio de... Un plan B y C, por si acaso. No, un área ya designada en frío, ¿no? Sí, exacto. Si yo estoy un agarre aquí, aquí la zona más segura es esta. Si me cogen el baño acá y aquí así, tú sabes. Dios mío, el problema es que no sabemos si van a haber réplicas o no. O sea, es algo que... Generalmente ocurren. Y si las hay, son rápidas. O sea, perdón, rápidas, cuando digo rápidas me refiero a que vienen seguidas. O sea, si pasa un sismo, cinco minutos, no pasa nada, ya no va a venir. No, no, sí. No, puede venir cinco o diez minutos. O sea, aquí sí, es bien difícil predecir las réplicas. No hay como algo ya estandarizado que uno diga, espera cinco minutos y entonces por ahí viene la réplica. Si no ha llegado, ya no llega. Puede variar muchísimo. Ok. Y entonces... ¿Por qué igual de intensas que el mismo sismo? Puede... ¿Las réplicas? Generalmente la réplica es de menor intensidad. Pero ya con el corazón en el pescuezo, olvídate, tú la sientes como si fuese igual. Correcto. Imagínate, ya está más larga. Sí. ¡No es la réplica! Por ejemplo, para el evento de Chile, también el 2010, que ese, el evento principal fue de 8.8. O sea, eso no fue cascara de coco. Así que las réplicas son de 6 y de 5. O sea, que nosotros lo que sentimos hace poco, el más grande fue de 5.4, me parece que es. O sea, que... Y nosotros estábamos de puerto. Correcto. Imagínate, eso fue la réplica de... Y eso fue la réplica de... Estuvo por debajo de la réplica de ella. Exacto. Y entonces, este jueves, vamos a repetirlo, jueves 18 de octubre a las 10 y 18 am. ¿Cuál es el lugar? El sitio donde usted se encuentre. Exacto. Lo importante de eso es que todo el mundo lo hable con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Si la compañía donde uno trabaja no se ha registrado, se puede registrar para conocer los detalles. Si es pasar la voz y tratar de imaginarse, ¿verdad? Cuando llegue esto, tratar de imaginarse, tú te metes debajo de tu escritorio, de tu sitio seguro, y trata de imaginarte qué puede estar sucediendo. De hecho, en la red sísmica, nosotros en la página web del Checkout hay un jueguito que es como un Java de eso, que tú puedes... te pide diferentes cosas. Por ejemplo, te aparece una sala y esa sala tiene un televisor, unos estantes, un abanico, ciertas cosas, una mesita de... un coffee table y unos cuadros. Entonces, tú puedes darle clic a diferentes sitios y entonces se iluminan y aparece una cajita con unas preguntas. ¿Qué se supone que tú hagas con este cuadro, por ejemplo? Ah, pues simplemente no hagas nada porque el cuadro, pues no le importa, no se va a caer. O simplemente sujétalo con un clavo más fuerte. Y entonces ahí te va haciendo como un quiz. Ok. Y tú le dices, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y entonces, mientras tú juegas, en cualquier momento puede llegar el terremoto. Ah. Y entonces, tienen que ser los rayos. Como el perfection. ¿Se ponen esos juegos? ¿Ah, sí? Que tú te vas poniendo la piedra de tu país, Dios mío. Sí, es una cosa así. Exactamente lo mismo. Ten cuidado con el micrófono. Le vas a explotar en el micrófono a Channel Martínez. Shakeout.org, Diagonal, Puerto Rico. Ahí es que entonces uno entra y se registra. Se registra. Se registra primero para jugar después. ¿Qué tiempo? Porque son las 18, me meto debajo de mi escritorio y estoy ahí el resto del día. Esperando la réplica. ¿Entiendes? No, no, ¿por qué? No, no, un minuto. Mi jefe no me va a dejar eso. Ah, 60 segundos. Te quedas ahí y lo mantienes. Ya a las 10 y 19 ya te puede salir de tu guarida. O sea, que llévese un reloj. Y entonces, ¿cómo se registra en las redes sísmicas la cantidad de personas que hizo el filmulacro o qué pasó? Bueno, el registro es lo que nos permite a nosotros ver los diferentes sitios en los cuales la promoción ha llegado. Ah, ok. Diferentes municipios que le han dado duro y entonces nosotros podemos observar. Y lo podemos subdividir entre personas individuales, familias, entidades gubernamentales, comercio, agencias, industrias. La forma en cómo fue registrado. Yo sí sé que hay muchas instituciones educativas que se están preparando y van a llevar el simulacro. Igual es mi trabajo. Y la comunidad sorda que estamos nosotros acá siempre apoyándolos, recuerden, este jueves 18 de octubre, a las 10 y 18 de la mañana, mire usted, déjame leerlo, agáchase, cúbrase y sujétese. Esas son las tres palabras, agacharse, cubrirse y sujetarse. ¿En dónde? En cualquier lugar. Aprende todo, Verónica. En cualquier lugar que usted esté, porque mire, es mejor estar preparado. De verdad, vamos a quitarnos esa cuestión de puertorriqueños. Y de verdad, yo creo que el éxito de esto depende de la seriedad con que asumamos el reto. Porque de verdad que no estamos exentos y puede ocurrir en cualquier momento. Y en ese momento usted se va a acordar, si yo no hubiese pegado a vacilar cuando hicieron el simulacro, ahora yo tendría un poquito de más seguridad de qué hacer en este momento. Y una cosa importante sobre los simulacros es que te permite a ti ver cuáles son los problemas que tú tienes y que tú hayas. Las fallas. Sí, las fallas. Claro. ¿Verdad? Pues, por ejemplo, nosotros en la red sísmica hemos hecho bastantes simulacros y siempre nos damos cuenta. ¿En qué se puede mejorar? Exacto. Por ejemplo, había una puerta que abría hacia adentro. Entonces, eso era un tapón porque entonces todo el mundo se podía caer o todo el mundo se quedaba ahí en la puerta. No, que si la gente se remolina en la puerta, ¿cómo tú vas a abrir en la puerta? Ese es uno de los problemas de salir corriendo, ¿no? Exacto. Hay un video sumamente bueno. Que eso es algo que no puede hacer. No salga corriendo. No, no. Eso es un no bien grande. Y no se ponga debajo del marco de la puerta. No. No, que si se ponen mal a la puerta, se lo van a llevar enredado con toda la gente que salga corriendo porque tampoco la gente aquí sin instrucciones. Un video para irnos rapidito a la pausa. Bueno, usted busca en YouTube unos videos, por ejemplo, el de Haití. Sumamente interesante. En la Casa Blanca esta que se colapsó completa, los videos de seguridad aparecen personas corriendo y una persona sale corriendo y momentos antes le cae como un plafón gigantesco en el pasillo y luego pues una nube impresionante de polvo y de cemento pulverizado. O sea que ese nos muestra ese peligro. Y Puerto Rico está preparado. Te digo yo estructuralmente. Mira, que ella está diciendo que vamos por una pausa y te salvo la campana. Gracias por estar aquí. Yo sé que no. Yo sé que hay muchos tipos de estructura en Puerto Rico, pero por eso es que hay que estar preparado. Así que mire, shake out, shake out, agacharse, cubrirse y sujetarse el jueves 18 de octubre, 10 y 18 de la mañana. Reina, en donde quiera que usted te hace, que sabes, Reina, tú prepara a tus estudiantes y ya tú sabes, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Gracias, doctor Alberto López. Muchas gracias por la invitación y fue un placer aquí. Pasamos un ratito bien chévere. Por 2870M, como siempre, en Artefusión. Y nosotros ya mismo venimos. ¿Con qué? Con Vieques. Vieques, sí. ¿No venimos? No, venimos. Chequea, en lo que llegue el mesero, me conecto con el Internet. Adiós. Aquí no hay Wi-Fi, ¿no? Si no tengo Wi-Fi, no tengo Internet. Ah, no, 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 yo voy a perder la tablet. No hay manera de surfear en el Internet si no tengo Wi-Fi. Voy a perder la tablet. Voy a perder la tablet. Baby, relax, no hagas mucho, no pierdas la tablet. Dale, sal de esa tablet y cambia una mejor con AT&T. Para conectarte donde quiera, con o sin Wi-Fi, en la 3-4-G más avanzada. AT&T. Está ahí, dice la prensa. Llama a Nuhar para una consulta privada libre de costo y sin ningún compromiso. El trasplante de cabello de Nuhar toma cabello de área donante genéticamente programado para crecer el resto de tu vida y lo transporta a las áreas de calvicie y afinamiento. Simple, natural, la solución a la vanguardia para la pérdida de cabello, con tarifas tan bajas como un dólar por unidad folicular. Llama al 1-800-833-1957. No entendí nada de lo que me dijiste, pero está bien. Verónica, aquí hay que ponerle un walkie-talkie igual que porque me... Ah, pues bien. Aquí ya está practicando la seña, la verdad es que no le salen. Mira, Festival de Cine Internacional de San Juan. No se olviden, Cinemetro desde, ¿qué? ¿Mañana? Desde mañana. Desde mañana, sí. 17 de octubre hasta el 24. Ah, cierto que mañana es la premiere, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Tandas en los tres cines del Cinemetro desde las 2 de la tarde hasta por la noche. Festivalcinesanjuan.com. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Viva Andanza. Viva Andanza, porque ¿sabes qué? El nuevo espectáculo debuta la nueva cepa de Andanza. Taller Juvenil Andanza. Son andacines. Andacines. Recién creado, entonces. Eloy Ortiz y Lolita Villanueva están estrenando piezas nuevas, así que 19 de octubre y 20 de octubre a las 8 y 30 de la noche, domingo 21 a las 5 en la Sala René Marquez, Centro de Bellas Artes. Los boletos, como siempre, a la venta en el Centro de Bellas Artes, 620-4444, pero si usted quiere ahorrarse unos poquitos de chavito, usted llame a Andanza directamente, ellos tienen unos vales. Ah, sí. 7, 2, 3, 1, 3, 5, 5. Y le dice que se enteró en Artefusión. Exactamente. Y entonces, como ve, pasamos del cine al baile y el teatro. Obra teatral de teatro repertorio de la Universidad de Puerto Rico en Río Viedras. La tía de Carlitos también estrena ahora el 18 de octubre hasta el 28 con Johanna Rosalí y con Junior Álvarez. Los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Boletos en Ticket Center, 7, 9, 2, 5,000, o en la entrada del teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Viedras, dos horas antes de cada función. Estupendo. Pero entonces ahora, ¿sabes qué? ¿Qué es qué? Estamos todavía celebrando el mes de las cooperativas. Estamos en octubre. Además de las calabazas, estamos celebrando las cooperativas. ¿Y cuál cooperativa tenemos ahí? Tenemos una cooperativa muy especial. Cuéntame. Que es la Cooperativa de Cine y Teatro de Vieques. ¡Woohoo! Aquí está. Y aquí tenemos. Porque Vieques también tiene cooperativas de cine y teatro. Pero antes de presentar, ¿sabes qué? Yo tengo un mensajito para nuestro invitado, el profesor Ismael Guadalupe, que otro profesor, Eduardo Bobren, le envía muchos saluditos. Bien recibido. Y un gran amigo maestro. De profesora, profesora. Maestro de maestro. Exactamente. Saluda Bobren, que lo queremos mucho. Pues mira, estás aquí en San Juan, directo de Vieques. Sí, directo de Vieques. Mira, primero quiero agradecerle a ustedes esta invitación a nombre de la Junta de Directores, de nuestros socios de la cooperativa. Y hay un detalle bien importante. Las Naciones Unidas ha declarado este año como el año internacional del cooperativismo. Así que cobra más fuerza esta invitación para poder divulgar que el cooperativismo sí es una alternativa en nuestro país. Y en ese sentido, pues nosotros hemos estado tratando de echar para adelante esta propuesta nuestra. Que es diferente, porque esto es cine y teatro. Y en Vieques. Cine, teatro, en Vieques, precisamente un sitio bien aislado. Una comunidad que sufrió los embates de una presencia militar. Y de hecho, si vamos a buscar, nace de ahí precisamente en el 2005-2006, lo que se conocía como Fomento Cooperativo, la Liga de Cooperativas y otras organizaciones y organismos cooperativos, se dan a la tarea de crear lo que se conocía como la Incubadora de Cooperativas. No podemos olvidar que el cooperativismo es una alternativa económica, es un negocio. Y entonces nosotros comenzamos a prepararnos, preparamos, primos, al motriz de todo lo que es el cooperativismo, comenzar a conocer, por ejemplo, preparar cláusulas, preparar reglamentos, conocer lo que es un plan de negocio, que eso es terrible, es grande. Y nosotros trabajamos con una propuesta, ¿no? Primero estudiamos si realmente no era un capricho de nosotros, si realmente había una necesidad de establecer en Vieques una cooperativa, un cine, una sala de teatro. Este, le añado a usted esto, de que gracias a que Bobren nos envíe ese saludo, que yo fui maestro de teatro también. El grupo que creamos esta propuesta, este proyecto, es un grupo de maestros retirados, jubilados, directores, maestros de español, maestros de sal, de arte, de distintas facetas dentro de la educación. Y entendíamos que había que resolverle un problema en Vieques. O sea, no todo el mundo en Vieques tiene las facilidades de poder venir a la isla para ver una película. De hecho, en estos días estaba comentando con uno de los compañeros el hecho de que yo pude ver, por suerte, la película, y perdónenme si es que estoy haciendo un anuncio, ¿no? Broche de oro. Broche de oro. Ya en Vieques quieren que nosotros la llevemos para allá. Es difícil nosotros poderla llevar para allá. Primero, por los costos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos dando cine en la plaza pública. Nosotros hemos rescatado un espacio que estaba perdido, que estaba siendo utilizado por otras cosas para nosotros utilizarlo para dar cine. Y hemos dado teatro. De hecho, ahí nosotros llevamos la obra de Moliere, que ahorita le hablaba a ustedes. De Maestr Patelán, de Teatro Rodantes. Sí, con Dinsaya. Y fue una experiencia increíble. El hecho de que los muchachos vienen por primera vez de teatro en Vieques, que vieron los actores, quedaron sorprendidos. Digo, es la segunda o tercera vez que Dinsaya va a Vieques. Y así hemos estado trabajando, teatro y cine. Pero no solamente desde la perspectiva de la apreciación. Nosotros queremos desarrollar actores. Queremos desarrollar productores. Y queremos hacer teatro también nosotros en Vieques. Pero sabemos que es una tarea larga, que es retante, pero hay cosas que tenemos que hacer. Pero así se siembra la semilla, ¿no? Pues claro. Tienes que primero llevar el espectáculo, la gente se apanteiza, impuesta el interés y entonces de ahí surge la... Pues claro que así. Y además, lo más importante, tú creas otra sala en Puerto Rico. Tú creas otra sala en Puerto Rico. Otro lugar donde en el futuro, pues, que la gente vaya a Vieques, los actores vayan a Vieques y puedan llevar sus producciones y generar también ingresos. O sea, estamos hablando de una cosa que se diversifica tanto, que creo que es prometedor para un pueblo. Si es que queremos levantar ese pueblo. Sí. Y hablando de levantar, y esto es un proceso también, literalmente casi de reconstruir espacios. Estábamos hablando, ¿verdad? Fuera del programa. Desde el 73, Vieques no cuenta con un teatro. Desde el 1973. Luego yo intenté, llevando películas por las comunidades. Como yo no sé si usted ha oído hablar de lo que era educación a la comunidad. Pues yo creé en el 1977, lo que se conocía como Cine 77. Y era con un proyector de 16 milímetros. Yo iba a la parada 18, alquilaba una película, y entonces daba la película en mi vida y se me llenaba. Claro, para ese tiempo no había VHS, no había video, no había nada. Ahora la cosa pues compite. Pero aún así, aún así, con los videos se compite. Y con los DVD, con lo que sea, se compite. Porque no hay nada que suplante esa experiencia colectiva de ir a ver una película. Eso es insustituible. O sea, yo creo que es una necesidad humana el de tú poder compartir, de tú ir a buscar un sitio donde encontrarte... Ah, el pretexto es el cine, pues el cine, pues está ahí. Y eso hay que disfrutarlo. Entonces, por lo tanto, yo te hablaba a ti ahorita, afuera, no sé cuál de ustedes dos, de lo que es la cultura del cine. En bien que se ha perdido la cultura del cine, hay que buscarla. Hay que tratar de educar de nuevo, no solamente que vean... Mire, al cine se va con una mente abierta, sentarse y apreciar. Claro. Y eso hay que crearlo, y eso cuesta tiempo. Y es bueno para que también los muchachos salgan del ocio. Exacto. Y salgan, pues, vayan a otro campo que no sea la violencia directa, creo que nos preocupa también. En Vieques, en Puerto Rico, acá en la isla, en todos lados. Bueno, las estadísticas en Vieques son graves sobre la cuestión de la violencia, ahorita, como decía, hablaba con Alex, hablaba ahorita sobre Vieques. En el 2010 hubo nueve asesinatos, nueve asesinatos. Porcentualmente, algunas veces había que tiene más crímenes que en la isla grande. Y es un espacio tan reducido que tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, uno tiene que llevar el arte para tratar... Como alternativa, claro. Como alternativa, o sea, hay una propuesta también social. O sea, y como te decía... Que nunca está desligada del arte. Exacto. Pero mira, vamos a seguir hablando ya mismito de esta enorme cooperativa que me encanta, pero vamos a una pausa y volvemos ya. Vamos a una pausa. Wow, tremendo maquinón. ¿Y cómo corre? Chequea. Cuidado con ese boquete. Tiene tremendo motor. Cuidado con ese bache. Y es bien aerodinámico. ¡Cráter, cráter! ¿De qué te sirve un último modelo? Si no lo estás corriendo, ¿dónde es? Tu equipo móvil corre mejor y hace más en H&C, la red 4G más avanzada. Y entonces, ¿qué tú me estabas diciendo de Naida? No, que el teatro del que hablábamos, que existía en el 73, se llamaba el Teatro Naida, que se convirtió entonces luego en un centro de usos múltiples. Que lo han podido utilizar, ¿verdad? Pero la estructura todavía está. El centro de usos múltiples está, ¿no? Está, es propiedad del municipio, tiene unas restricciones las cuales nos impiden a nosotros generar ingresos. O sea, yo si presento una obra no puedo cobrar y si me voy a la calle no puedo pedir donativo. Porque tiene una restricción. O sea, nosotros, hay que entender, la cooperativa es un negocio. O sea, la cooperativa tiene que ser autosustentable. No podemos estar viviendo de dávida, ¿no? Esto tiene que generar, esto tiene que ser una fuente de ingresos para 5 o 6 personas, para lo que sea. Y realmente, en ese sentido, no hemos avanzado. Hemos presentado obras de teatro, ahora mismo, durante este tiempo, tenemos 4 obras de teatro. Pero las cuales, para poderlas llevar a la vida, que tenemos que hacer sacrificio, ¿no? Por ejemplo, la última que llevamos, nosotros tuvimos que costear la transportación en un barco de carga. Nos costó 80 y pico de pesos. Más después tú le pagas el desayuno, el almuerzo, la comida. Sigue sumando. Porque si un grupo de actores va a Vieques y nos va a dar de gratis una obra, tú no puedes pedir que se pague el almuerzo, que se pague la comida. Entonces, en ese sentido, estamos recibiendo mucha ayuda del municipio de Vieques. Pero aún así, la idea es que la misma cooperativa sea autosustentable para que esto siga ocurriendo. Exacto, 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 exacto. Aquí empieza desde la legislatura, ¿no? Exacto. Vamos a arreglar las leyes para que nos permitan los vehículos necesarios de poder generar nuestros propios ingresos. Pues ya van 6 años. Exactamente. Y llevamos 6 años, lo que es que hay proyectos que te toman tiempo. Claro. Y echar las cenillas, echar raíces, coge su tiempo. Claro. Y estamos hablando de Vieques también, de una historia que viene... Exacto. Vamos, ahora es que se está retomando un poco y empoderándose la población. Yo creo que esa es la palabra. Tiene que haber un apoderamiento de parte de la comunidad. No solamente en las cosas de las cooperativas, sino en otras áreas. Te decía ahorita, lamentablemente, otras cooperativas se quedaron atrás. Porque es difícil para nosotros. Esta semana yo voy a coger unos cursos, pero no todo el mundo puede venir a la isla a coger un curso. Más por el problema que tenemos de la transportación, que es terrible. Yo tenía miedo que yo no llegara aquí hoy. Sí, por la lluvia. Por la lluvia, el mal tiempo. Fin de semana paralizaron las lanchas. Y entonces estamos en una plaza pública, tú presentas una obra, llueve, se quedó la cosa. Y los actores que van de aquí para allá pierden su tiempo. Pero yo estoy viendo aquí en las notas que el cierre del Centro de Usos Múltiples ya entonces volvió a abrir ahora. Y empezaste a generar obras allí. Sí, ya. ¿Cómo lo llevaste? El 27 de septiembre presentamos para la Escuela Intermedia la obra que yo te mencioné ahorita, que es sobre el boni. La semana que viene, el 27, vamos a llevar a Ricardo Magriña una obra de la Ateneo. Que he dicho, el Roberto Ramos Pérez ha sido formidable con nosotros y Ateneo nos ha facilitado obras de teatro. Luego tenemos de otro amigo que el compañero Oren tiene que conocer, de Ángel Amaro, de Arroyo. Hay una obra que se llama Pelucín y las Orquídeas. Orquídea y Pelucín. Orquídea y Pelucín. Y luego de Eddie Fuentes, el 8 de diciembre llevamos entonces la obra Panas para Siempre. Ya Eddie ha estado con nosotros y es un grupo muy bueno. Tiene mucha demanda en el pueblo de Vieja. Así que eso es lo que tenemos, esa es la agenda de trabajo en términos de obras de teatro. De ese año. Y luego nosotros colocar poco a poco las películas, que es lo que lo llaman. Yo me decía, hay una cartelera montada. Y nosotros hacemos trabajo, hacemos trabajo. Pero no es el trabajo que quisiéramos hacer, ¿no? O sea, nosotros queremos dar talleres de maquillaje, de actuación, de lo que sea, de películas, de lo que... Hay que darlo. Lo que hay que es movilizar al municipio de Vieja, para que por fin le haga entrega del espacio, el teatro, el espacio, ¿verdad? Porque es el teatro para cine, teatro para teatro, per se, con capacidad para 60 butacas. Para 60 butacas. El problema es que tenemos que habilitar. Hay un factor muy grande, hay que habilitarlo. Yo estaba haciendo que tienen con Cari Biel, para ver si Cari Biel nos puede donar una silla. Si vos, las butacas, si vos que no las vendas. He hecho gestiones con el representante John Amande, que quedó de hacer una aportación para habilitar y ponerlo en condiciones óptimas. De verdad que el viejense que vaya ahí se sienta que está en un cine, en una sala. Y sea la sede, por supuesto, de la cooperativa para presentar teatro y cine. Claro, aspiramos a algo más grande, ¿no? Poco a poco. Pero en este momento... Y si alguien se quiere comunicar con ustedes para... Bueno, se puede comunicar con nosotros a través de internet, la cooperativa Cineteatro Vieques, cooperativa Cineteatro Vieques, arroba gmail.com. Ok. Teléfono 787-447-81. Mira para allá. Así que ya saben que ustedes quieren comunicarse con Vieques y la cooperativa de teatro y cine de Vieques, de cine y teatro de Vieques. Sin el artículo. Cooperativa Cineteatro Vieques. Pues ya saben, ya tenemos aquí esto de... No, y está mi teléfono también. Ah, pues el teléfono. Vamos a repetirlo. 787-612-0723. Exacto. 612-0723. Aquí como siempre, las puertas abiertas, en Artefusión. Muy agradecido. Yo creo que para nosotros ha sido una buena oportunidad para divulgar lo que nosotros estamos haciendo, porque siempre se nos vende que la gente de Vieques protesta, pero no tiene propuestas. Sí, tenemos una propuesta. Ese calendario que tienes, que ya más o menos nos dijiste aquí, nos lo envías para nosotros también tenerlo pendiente. Ok, ok. Es el que tenemos para este sémetro. Excelente. Y antes de irnos, un besito a Javier Santiago, que no pudo estar con nosotros. Este sábado tenemos Vive la Bohemia a las 8 de la noche en la sede de la Fundación Fortaleza número 56. Y este 18 de octubre a las 7 de la noche en la calle Jefferson 106 en Santurce. Entonces, relatos urbanos de la calle Eloisa, que lo trae a la galería Casa Jefferson. Así que, ¿ahí que están los estudiantes todos? Sí, de Bellasarte de Carolina, allí están. Y un besito a Carmen Zabaleta, que cumple años en México. Ella nos está viendo desde México. Muchos, 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 muchos saluditos. Gracias, Reina. Gracias, Verónica Chenan. José Bertrán, como siempre. Y, bueno, nos vemos, Alex. Nos vemos, José. Nos vemos el martes. Nos vemos el próximo martes. Mira, por Vintage 870 AM y por Cuarzo Blanco.org. ¿Y por dónde más? Por Artefusión.org. ¡Uy! Acuérdense del check-out. Exacto. Eso es a las 10 y 18, el 18 de octubre. Día Dios, día Dios. ¡Adiós! Nos vemos. Que tengan lindas semanas. ¡Adiós! ¡Adiós!